Se anuncian varias cosas y lo catalogaría de un relanzamiento de la marca Teba en México. Lo primero es una nueva imagen. Cambiamos la imagen de Teba logotipo y cosas por el estilo que no son cambios menores, sino que tienen un significado importante porque nos une a la estrategia global de suplir medicamentos de alta calidad, genéricos de alta calidad y biofarmacéuticos en función de la necesidad de los pacientes. Lo segundo creo que es importante es, ahí habrá una serie de invitados que tenemos que podrán ver la oportunidad y la apertura que estamos dando en Teba a trabajar en conjunto con interlocutores de las diferentes áreas del mercado farmacéutico mexicano, un mercado muy dinámico, muy atractivo, a poder trabajar en conjunto para llenar necesidades que se requieren. Entonces, es un nuevo rumbo, digamos, en ese sentido, o una redirección del mundo de poder ampliar un poco más el span de nuestra compañía. Y tercero, yo creo que es muy importante también poder abrir la oportunidad, ahí va a estar representantes de una asociación de pacientes, a esa comunicación que creo que es sumamente importante entre interlocutores de la salud pública y privada en el país, con los pacientes, con la industria, para mejorar aún más y reflejar más aún las necesidades que tienen esos pacientes. Entonces, si tú lo ves, es básicamente eso lo que queremos proyectar la próxima semana y lo que queremos básicamente empezar el inicio de una conversación más amplia de Teba con estos interlocutores. Hemos diseñado un camino estratégico en estos últimos 12 meses que contempla básicamente tres cosas. Un crecimiento de la compañía en los países principales donde hoy operamos y en algunos que no operamos. Entonces, expandir básicamente la huella de la compañía y tanto a nivel de portafolio, como bien lo dijiste, en áreas terapéuticas importantes, claves, tanto especializadas como en la oncología, infecciosos. En algunos países tenemos tratamientos de HIV, también hematología y también al mismo tiempo expandir nuestra huella en el cuidado primario, como lo hablamos, dolor, enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, cuidado de la mujer, y áreas de esa índole que es donde hoy tenemos una presencia y pues queremos obviamente continuarla. El segundo aspecto clave de nuestra estrategia en Latinoamérica es un poco más enfocarnos en las necesidades del paciente, en ese viaje que hace entre su dolencia, entre su necesidad y obtener su consulta médica y obtener un producto. Entonces, trabajar mucho más en el acceso que podemos dar a medicamentos de alta calidad y TEBA nuevamente creo que podemos jugar un rol mucho más activo en los diferentes países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, donde hoy operamos, y un poco más allá también en países donde no operamos. Y el tercer punto es posicionar a TEBA definitivamente como un socio comercial confiable, ¿ok? Y un socio también de trabajo confiable, tanto para nuestra gente, nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo alrededor de todo TEBA. Tenemos más de 2,500 empleados en Latinoamérica, 600 y tantos están aquí en México, y pues todos nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que hacemos, pero es nuestra labor definitivamente en el liderazgo fortalecer ese vínculo de atracción y de enganchamiento de TEBA con nuestros colaboradores y al mismo tiempo también con nuestros socios externos. Entonces, un mensaje de integridad fuerte ahí, de operación integral que nos ayude a llevar adelante. Entonces, esos son los tres pilares básicamente que tenemos, crecimiento, foco en paciente e integridad, que nos llevarían hacia adelante a lograr una visión de ser una de las compañías más fuertes en el mercado de genéricos acá en Latinoamérica.